Es uno de los mejores blogueros de Hispanoamérica, es el colonista más joven, probablemente el diario Reforma, de los más prestigiosos en México. Se llama Alonso Castillo y es una vez más nuestro invitado. Buenas noches Alonso. Y aquí están las otras dos patas de la mesa. Claudio Atrejo, Bernardo Jurado. Buenas noches, comunicados, muchas gracias por esta invitación. Vamos a aprovechar tu visita. Gracias. Para hablar de los entresijos, de los secretos de Internet. Exactamente. Y con ese propósito empezamos. Muy bien. Esa parroquia digital que es Internet nos sigue asombrando a todos. Esto lo descubrimos en internautismo.com Si quieres yo le vendo un pedazo de mi carne. Para su mayor economía le vendo también la luz y las papas. Acepta la limonita colombiana, por Dios. Evo, no le damos caso a este lacayo del imperio, pues. Más bien, regálame un poquito de ese chicharrón socialista que tienes ahí en el plato. Oiga, señor Chávez. Entonces, ¿qué dice, pues? Usted es muy bueno para hablar de lejos. Pero de cerquita se viase así. Bueno, yo me refiero de esta reunión. Toma. A mí respeteme, señor Uribe. Eso fue un intento de asesinato. Usted con esos yanquis de mierda y esa mazamorra para militar me quería asesinar. Un intento de asesinato. Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, señor. Un intento de asesinar a tu señor. Yo sería incapaz de hacer algo así. Yo no mato sino a los pobres. Yo no voy a quedar en esta reunión. Con este mequetrefe yo me voy de aquí. Si es muy berraquito que ese sea varón. ¡Entusiasmo! Bueno, ¿y este qué? ¿De dónde salió, pues? Ese es Jorge Varón. Ese sí es varón, no como usted. Agüita para mi gente. Dame tu fuerza. No, chamo, mira, a mí no me metas en tus asuntos, ¿vale? Ah, caramba. Bueno, entonces, dame tu fuerza. Pero si ni siquiera tengo fuerza para sustenerme yo, chico. Bueno, entonces, ahí te va este, pues. ¡Chávez Fénix! ¡Mete uno con algo! No tienen gandinga esta gente. ¿Jorge Varón quién es? Jorge Varón es una de las figuras de la televisión colombiana de más jerarquía, de una tradición increíble. O sea, desde que yo estaba chiquita, que eso fue hace mucho tiempo, él ya estaba grande y sigue trabajando en televisión. Sigue trabajando. Sí. Eso es magnífico. Ahora mismo Internet y estas personas que trabajan en esta página web, como otras que hemos presentado aquí, la verdad es que están haciendo un excelente trabajo, porque es que los políticos, los políticos de esa parroquia que es Latinoamérica, este tipo de políticos, a sección hecha, por supuesto, del señor Álvaro Uribe, que quiera o no quiera, es arte y parte de estos conflictos, porque él es el atacado. Pero sigue siendo un protagonista. Pero sigue siendo un protagonista, mira, y me parece excelente que se burlen de estas personas, ¿no? Porque los políticos de alguna forma son nuestros empleados y si lo hacen mal, hay que decírselo en su cara. Y es verdad que son nuestros empleados. Son nuestros empleados. Oye, Alonso, ¿cómo se consigue esto en Internet? Esta gente, esta gente, tienen sus trabajos y en sus ratos libres hacen estas cosas, viven de esto, ¿cómo es la cosa? Pues yo creo que varía, ¿no? Pero me imagino que muchas personas sí viven de esto y sobre todo que se hace muy accesible a todos los jóvenes. El tener esto, porque lo hace, como decía Bernardo hace unos momentos, lo hace muy divertido. Así que, pues la crítica que sigue adelante, en la pelea vimos que al final del día están en un ring y quizás esa va a ser la mejor opción para estos jefes de Estado y que no vayan a arrastrar a Colombia y a Venezuela a una guerra innecesaria. No, es verdad que no, es verdad que no. Vamos a cambiar de panorama. De América Latina, la dejamos en stand-by un momentico, nos vamos a Corea del Norte, porque allí nos hemos topado, gracias a la Internet también, con un hombre que se ha casado con su almohada. Si bien es algo cada vez más popular en algunos países asiáticos, el joven colgó en la red un video en el que se le ve pasándolo muy bien con su almohada. Esa es la foto de la boda. Se le ve en el video en un parque de atracciones, cenando, y obviamente a donde van, la gente los mira como un perro verde, porque es un perro verde. Ahí está el hombre, ahí lo tienen por la calle. Es un día normal del señor, ¿eh? Ahí con su almohada. Esto hay que verlo de dos puntos de vista. ¿Es el almohada o el bella cruz? ¿Y por qué? No se sabe cuál de las dos. Esto es algo psicopático, ¿no? Esto es algo que es insano. Pero esa no es la primera vez. No está bien. Hace unos meses otro personaje se casó con una de figuras de juegos de video. Sí, bueno, pero como te digo, me parece una psicopatía interesante, pero a la vez le doy parte de razón, porque me imagino que las cuentas en los restaurantes deben salir muy baratas. Claro. No, él pide comida para los dos. Pide comida para los dos. Y le engulle él porque está gordito, parece. Sí. Pero mira, una cosa es que uno tenga una almohadita. Es más bruto de lo que yo pensaba. No, una cosa es que uno tenga una... todo el mundo tiene una almohadita, ¿no? Una almohada y se apochorra con la almohada, como los niños con el trapito. Ahí él pidió comida para los dos y tiene la almohada enfrente. Sí, qué cosa, ¿no? Pero ve... Ahora, la pregunta que cabe. A los seis meses de matrimonio, ¿a qué olerá la almohada? No quiero saber. No, 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 yo... ¿A qué olerá esa almohada a los seis meses? Esto en estos momentos lo vemos como algo extraño, pero quién sabe hasta qué punto esto vaya a marcar una tendencia en un futuro. El día de ayer leía un artículo de Himanshu Tiyagi, un psiquiatra muy reconocido en el Reino Unido, y hablaba justamente que los jóvenes tienen una visión distorsionada de la realidad y de ellos mismos, porque los adolescentes que nacieron a partir de 1990 no conocen un mundo en donde no se pueda navegar por Internet. Así que ahorita lo vemos como este cuate hay que mandarlo al psiquiatra, pero en un futuro, pues, yo puedo ir al super, comprarme una escoba y llevarme al cine. No, lo interesante es que antes, algo tan básico como invitar a una chica o un... Pero, perdón, a Alonso le gustan las mujeres delgadas. Y con pelo verde, para que llame la atención cuando lleguemos a ver la película. Digimon. No, estilo digital. Pero yo digo, esto es algo enfermizo. Pero es una tendencia, imagínate que, de esto estábamos hablando con unas amigas, hoy en día ya no es como se hacía antes, que tú conoces a alguien, invitas a tomar un café, no, ya es todo e-mail, text, webcam, o sea, ya las relaciones no es... Yo te conocí a ti por e-mail. Y después es el webcam. Y después es el webcam. Para mí lo curioso es que la gente lo que está echando mano de los personajes de la cultura popular, todas estas, las almohadas estas, son siempre personajes de los mangas, de los comics japonéses que cada día son mejores, ojo. Pero lo curioso es que ya hay más de 500 firmas de ciudadanos japoneses totalmente respetables que le están pidiendo seriamente al gobierno que legalice las bodas con almohadas. Por Dios. Por eso, lo vemos extraño en este momento, como veíamos el celular como un aparato diabólico. En un futuro, ¿quién sabe? De verdad, esto... Además, los asiáticos siempre han sido muy vanguardistas, así que quién sabe hasta qué punto esto en un futuro se vuelva... Sí, pero todas las noches acostarse con una almohada está caniche, ¿eh? Pues quizás así se evitan los fracasos emocionales y tantos... Bueno, porque esa, el almohado, esa nunca me ha legado, y es íntima amiga mía, está conmigo en las buenas y en las regulares y malas... ¿Con qué te casarías tú, Claudia? ¿Con una lavadora, una secadora, una...? ¿Con qué te casarías tú? Yo creo que la lavadora sería práctica, porque lava, deja las cosas listas, además vibra. Siempre es muy importante. Voy a tomar la lavadora. ¿Tú la vas a mano o también con lavadora que vibra? No, yo lavo a mano, yo lavo a mano. Yo siempre, siempre lavo a mano. Gracias, señor, por mandarme esas preguntas. Señores, qué rapidez mental. ¿Cómo se cambia de tema? ¿Cambiamos de tema? ¿Cambiamos de tema? Claro, es lógico. ¿Qué haces de dar voluntad? Sí, sí, sí. Otra noticia loca. Le voy a presentar a Christopher Smith, que hace la palomita también. Es un alcalde alemán que vende baches por euros. Porque la idea es que uno compre su propio bache y le ponga el nombre de uno. En Alemania, en la culta y eficaz Alemania, cerca del 40% de las calles, están llenas de baches. Porque no han ido a La Habana. Si van a La Habana lloran. Sí, y en Caracas también. Y en Caracas. Y en Colombia. No, no, no. Por Dios, santo hueco. Ahora, esto es lo que me recuerda, también hay una iniciativa muy americana, que es ponerle, apadrinar un autopista. Pero esto no es producto de la inteligencia gubernamental. ¿Ah, no? ¿Y de qué? No, esto es producto de que los inviernos van deteriorando el asfalto. Y por supuesto, al pasar el invierno, quedan los huecos. Y cuando se dan cuenta, tienen muchísimo trabajo y poco presupuesto. Pero en Cuba no hay invierno. Ah, es de otra materia. Es de falta de mantenimiento. Es de falta de mantenimiento. Igualmente está pasando en la capital de mi país, ¿no? Es falta de mantenimiento y negligencia. Pero en este caso entiendo que no es así. Es producto del deterioro del asfalto por las altas y bajas temperaturas. El título que vieron ahí en alemán, estaban pidiendo alquitrán. No sé cómo se dice alquitrán. Alquitrán, alquitrán. Para tapar esos huecos. Hacer como un bachiplán. Cuando yo era niño le decían eso, bachiplán. Pero fíjate que lo curioso es que te ponen el nombre tuyo. Si tú lo compras te ponen Claudia Trejo. Este bachim fue hecho porca y lo engañan. Entonces cualquier hueco pasa por encima. Claro. Al hueco le ponen esa tapa. Y esta es Cristina, evidentemente, ¿no? Claro. La señora Cristina debe ser fur, no sé qué quiere decir fur. Fur es para. Ah, es para Cristina. Para Cristiane. Ah, ya, o sea, el ponen lo bautiza y ese hueco es para ti. ¿Será por el hueco de Cristina o por qué? El que hambre tiene en pan piensa, insisto. Volvemos al caso de la lavadora. No mentira. Pero vibra no. Para eso ahí, Camilo. Pero fíjate, el hueco es muy importante en la cultura. El hueco. Un cineasta cubano hizo un documental dedicado al hueco, lo que representaba el hueco de la cultura occidental. Porque por el hueco salimos, por un hueco nos quitamos encima las toxinas. ¿Dónde está el hueco de la almohada del chino que se casó con ella? A lo mejor el chino es asexuado. Se lo tenemos que preguntar en chino. A lo mejor es asexuado. Con esa cara solo se puede ser asexuado. Porque una lavadora tiene hueco. ¿Tiene hueco en la lavadora? Yo creo que sí. O sea, ya hace varios años yo lavando. Bien, ustedes, ¿cómo estamos entrelazando todos los temas? Claro. Están hilados. La producción lo hizo así, hilados todos los temas. Y parece que fuera así, ¿eh? Que pareciera. Alonso, tú trabajas en un diario que para mucha gente no merece... El único serio de la mesa. No hay que presentarlo, que es el Reforma, que es uno de los grandes diarios de México. Sí. Entonces, en Deforma, ¿tú eres el único blogger, el único bloguero? Yo soy el único bloguero, videoblog, en donde todo es a través de videos. Ya. Vamos a ir a la publicidad y cuando crecemos mostramos algo de lo que tú haces en Deforma. Así es. Por lo pronto, ¿la dirección cuál es? Es www.reforma.com en opinión, crónicas desde el extranjero, por Alonso Castillo. Por Alonso Castillo. Lo que vamos a ver, lo preparó especialmente para los implicados. La tertulia de Mega TV, porque aquí, hablando, casi siempre se entera la gente. A veces. A veces. A veces. A veces. Ya volvemos, buenas noches, ¿eh?